Hola, este es el duodésimo vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre la elasticidad de la demanda. Para ello, lo primero que hacemos es definir la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda se define como la relación entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación de su precio, manteniéndose constante el resto de factores que pueden afectar a la demanda. Es decir, la elasticidad de la demanda lo que expresa es cuánto varía la cantidad demandada cuando el precio varía en un determinado porcentaje, normalmente un 1%. Y esto se multiplicaría por el precio y se dividiría por la cantidad, en el caso de que estemos hablando de la elasticidad en un punto en concreto. También se puede calcular como la derivada de la función de demanda con respecto al precio, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Y esta sería precisamente esa fórmula de la que hablamos. Van a existir tres tipos de demanda en función de la elasticidad precio. Consideraremos que la demanda es elástica si un cambio porcentual en el precio genera un aumento porcentual mayor de la cantidad demandada. Es decir, que una variación en el precio provoca una variación porcentual mayor en la demanda. En ese caso, la demanda será elástica, ya que una pequeña variación en el precio afecta mucho a la demanda. La demanda será unitaria o la elasticidad de la demanda será unitaria cuando una variación porcentual en el precio va a generar un aumento porcentual exactamente en la misma proporción en la cantidad demandada. Por lo tanto, la elasticidad de la demanda en este caso será igual a 1. Y por último, la demanda será inelástica cuando una reducción porcentual del precio genere un aumento porcentual menor de la cantidad demandada. Es decir, que la demanda varíe menos de lo que varía el precio. En ese caso, la elasticidad de la demanda sería menor que 1, como tenemos aquí. Los casos extremos serán aquellos en los que la demanda sea perfectamente elástica, es decir, que sea totalmente afectada ante variaciones en el precio. Y en ese caso, la elasticidad de la demanda será infinito en términos absolutos o menos infinito por esa relación negativa entre precio y cantidad. O bien será 0 si la demanda es perfectamente inelástica, es decir, que no se vea afectada en absoluto ante cambios que se produzcan en el precio. Es decir, si aumenta o disminuye el precio, seguimos demandando exactamente la misma cantidad. Me da igual lo que ocurra en el precio. En ese caso, la elasticidad será 0. Principalmente, la elasticidad-precio de la demanda suele ser negativa, exceptuando este caso. ¿Por qué? Pues precisamente para mostrar esa relación negativa entre el precio y la cantidad demandada. Que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada y viceversa. Lo que sí ocurre es que, como hemos visto aquí, la elasticidad de la demanda, hemos dicho que será mayor que 1 en términos absolutos. 2 igual a 1 en términos absolutos, menor que 1 en términos absolutos, cuando hagamos referencia a demanda elástica, unitaria o inelástica. Los factores que van a afectar a la elasticidad-precio de la demanda serán, entre otros, la naturaleza de las necesidades que satisface el bien. Es decir, si se trata de un bien de primera necesidad, es muy probable que la demanda de ese bien sea inelástica. Es decir, que si varía el precio, yo voy a seguir consumiendo ese bien porque realmente lo necesito. Mientras que los bienes de lujo suelen presentar una demanda más elástica. Si varía el precio de un bien de lujo, los consumidores decidirán comprar otra cosa en su lugar. El segundo factor que puede afectar es la disponibilidad de bienes sustitutivos. Si se trata de un bien que no tenga sustitutivos, pues la demanda va a ser muy inelástica. Ya que si yo quiero consumir esto, no voy a poder variar. Es decir, dejar de consumir esto y demandar otra cosa, si varía el precio de este bien. Y por último, la proporción de renta gastada en el bien. Los bienes que tienen una importancia considerable en el presupuesto presentan normalmente demandas más elásticas. Es decir, que yo voy a dejar de consumir algo, si varía mucho el precio, suponiendo que ese bien tenga una gran importancia dentro de mi renta. Es decir, que me suponga que tengo que dedicar una gran parte de mi renta. La elasticidad de una función de demanda lineal será de esta forma. Imaginemos que tenemos esta función de demanda, es decir, que la demanda es igual a una constante menos otra constante multiplicada por el precio. Pues en este caso tendremos un punto en el que la elasticidad es unitaria, que ocurrirá aquí. Un tramo en el que la elasticidad o la demanda es elástica, es decir, que en términos absolutos la elasticidad es mayor que 1, y un tramo en el que la demanda es inelástica, o que la elasticidad en términos absolutos es menor que 1. También estudiamos la relación entre la elasticidad y el ingreso. La función de ingreso suele tener esta forma, es decir, tiene un mínimo, partiría de 0, si no consumimos nada o no demandamos nada, no va a haber ingresos. Conforme vaya aumentando la demanda, pues llegaremos a un máximo, y luego volveremos a ir reduciendo. Conforme sigue aumentando la demanda, nuestros ingresos van a ir disminuyendo. En el caso de que la elasticidad de la demanda sea mayor que 1, o que la demanda sea elástica, nos encontraremos en este primer tramo de la función de ingresos, donde la derivada de los ingresos con respecto a la cantidad sea positiva, es decir, que tenga una pendiente positiva en mi función de ingresos. Cuando la elasticidad es unitaria, quiere decir que estaré en el máximo de la función de ingresos, puesto que la derivada de esa función con respecto a q va a ser igual a 0, es decir, que la pendiente en este punto va a ser 0, y eso ocurre cuando la elasticidad es unitaria. Y por último, en aquel tramo en el que la elasticidad o la demanda es inelástica, la elasticidad es menor que 1 en términos absolutos, me encontraré que mi función de ingresos está o se encuentra en un tramo decreciente, eso quiere decir que la derivada de la función de ingresos con respecto a q va a ser negativa, o que la pendiente de la función de ingresos va a ser negativa. Y por último, aparte de la elasticidad precio, vamos a estudiar dos tipos de elasticidades más, que serán la elasticidad renta y la elasticidad precio cruzada. La elasticidad renta hace referencia a cómo varía la cantidad demandada cuando varía la renta, es decir, ante una variación en la renta, queremos saber si la cantidad demandada aumenta o disminuye en una mayor o menor proporción. Esto nos va a indicar ante qué tipo de bienes nos encontramos. Si la elasticidad renta es negativa, quiere decir que cuando aumenta la renta disminuye la cantidad demandada. Y eso ocurre cuando estamos ante bienes inferiores, como hemos explicado anteriormente en otro vídeo. En el caso de que la elasticidad renta se encuentre entre 0 y 1, estaremos ante un bien necesario. Y si la elasticidad renta es mayor que 1, estaremos ante un bien de lujo. Esto querrá decir que cuando varía la renta, la cantidad demandada varía en una proporción mayor en este último caso. En cuanto a la elasticidad precio cruzada, lo que expresa es la relación entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación en el precio de otro bien, de otro bien distinto. Es decir, si varía el precio de un bien, ¿cómo varía la cantidad demandada de otro bien? Esto nos va a dar información sobre qué tipos de bienes estamos hablando. En el caso de que la elasticidad precio cruzada sea positiva, quiere decir que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada de otro bien aumenta. Por lo tanto, estaría yo sustituyendo ese otro bien por el bien inicial. Si aumenta el precio de la gasolina, pues voy a empezar a consumir transporte público, por ejemplo. Son bienes sustitutivos, por eso su elasticidad cruzada sería positiva. En el caso de que la elasticidad cruzada sea negativa, estaremos ante bienes complementarios, porque si aumenta el precio de uno, disminuye la cantidad demandada de ese bien, pero también la cantidad demandada del otro bien. Ejemplo, si para mí son complementarios el café y el azúcar, cuando aumente el precio del café, yo voy a dejar de consumir azúcar. Por lo tanto, si aumenta el precio del café, mi cantidad demandada de azúcar será menor, lo que quiere decir que mi elasticidad precio cruzada va a ser negativa. Por eso son bienes complementarios. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!